por acompañarnos donde quiera que esté usted. Y si sale en su casa, en su aplicación, bájese ahí, puede entrar a tbc.com.vc en señal en vivo y ahí nos puede ver. Sofía de Intimilla se trasladó hasta el barrio Nueva Aurora. ¿Por qué está Sofía? Ella es doliente de los vecinos. La calle, todo está en mal estado, hierbas, pobres vecinos necesitan la atención y para eso está Sofía, justamente para conversar con ellos y hacer un llamado a atención y las solicitudes del caso. Yo preparo la vela y Sofía, en cambio, conversa con los vecinos. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Esta vez yo creo que va a ser necesario. Miren, por favor, el estado de esta calle en el sector de Nueva Aurora, en el sector de Guamaní. Ustedes pueden ver al fondo un gran terreno lleno de maleza que es municipal, de acuerdo al informe de la comunidad y desde hace años no han tenido mantenimiento. Ellos han solicitado insistentemente a las autoridades que por favor realicen una pavimentación o adoquinado de esta vía ya que es muy transitada. Estamos tan solo a una cuadra paralela de la avenida Mariscal Sucre, una de las arterias principales del sur de la capital y pueden ver el estado deplorable. Ahora que hay intensas lluvias, la comunidad denuncia que realmente es un verdadero río imposible de transitar y aquí hay un sinnúmero de casas que es la única vía que tienen para poder salir y entrar de sus viviendas. Vamos a hablar con varios representantes entonces porque este no es el único problema. La seguridad, la basura, hay varios problemas en este lugar. Señora, muy buenos días. Buenos días y gracias primeramente por la presencia de ustedes. Nuestra inquietud es que hay mucha inseguridad, como muchos robos de casa, por lo que estamos al contorno de, como ustedes pueden ver, esta botadera de un descuido de las autoridades. Entonces hay robos de casas donde se esconden en los escondites que están aquí estos montes. Y hemos pedido ayuda al coronel Logroño, hemos presentado oficios que nos ofreció en que ya mandaba la seguridad, pero hasta ahora no hemos tenido resultados. ¿Y eso es hace cuánto tiempo que ustedes solicitan? Hace un mes atrás con la ayuda de autoridades municipales, muchas gracias a ellos, nos acompañaron a dejar el oficio al coronel Logroño, pero no hemos tenido resultados del coronel. ¿El UPC más cercano dónde está? Abajo por al lado del parque de la Nueva Aurora. ¿Y esas son varias cuadras de aquí? Claro, varias cuadras de aquí. Aquí, de hecho, le agarramos a un señor que estaba robando con pistola, vino un patrullero, el cual los señores me imagino que botaron la pistola a los botaderos de basura que hay aquí, y el señor patrullero no nos ayudó porque no le encontró el arma al señor delincuente, diríamos así. Imagínense la gravedad del problema. Vamos a tratar de acercarnos, porque miren los matorrales y les pido que por favor me acompañen, porque realmente yo quiero que vean, bueno, yo no soy muy alta y ahora estoy con zapatos bajos, sin embargo, de todas maneras, ustedes si se introducen en este lugar, miren, la maleza llega y sobrepasa la altura promedio de la gente de aquí y obviamente por eso hace que también sea mucho más fácil que se puedan esconder. Hay muy poca iluminación. Pueden ver a varios focos ustedes, pero no todos sirven. Además de eso, la comunidad también denunciaba y varias personas me decían que aquí botan basura a toda hora, vienen camiones y no importa lo que ustedes digan, señores, de todas maneras botan aquí los escombros. Sí, así es, de igual manera botan la basura, como ustedes pueden apreciar, ahí tenemos un basurero, lo mismo los escombros, botan todito esta calle, ni por más que se les habla, no hacen caso y van botando ahí y se van. No hay respeto, no hay nada por el estilo. ¿El camión recolector de basura pasa por esta zona? No pasa por aquí el recolector de basura diciendo que no pueden pasar por aquí porque la calle está en mal estado, que está dañada la calle. Además de eso, supongo que, señora, buenos días, tienen todo el tiempo accidentes ustedes como peatones, porque yo no veo una sola vereda en este trayecto bastante largo. Sí, hemos solicitado al municipio hace unos ocho años atrás, a decir, para que nos den haciendo la vía, que nos den adoquinando o nos den pavimentando, pero que nos den haciendo de alguna forma veredas y vías. Le agradezco infinitamente. Imagínense, más de ocho años, más de un mes solicitan el tema del UPC, no hay respuesta para nada, están en un sector céntrico del sur de la capital, en el sector de Guamaní. Como les digo, alrededor hay varias vías principales, cerca tienen un terminal terrestre. A las autoridades competentes, por favor, necesitan atención urgente, esta comunidad del sector de Nueva Aurora. Esa es la información. Roberto, ustedes continúan. Oye, Sofía, me he quedado sorprendido de ver la cantidad de basura que tienes en tu espalda. O sea, y eso es, permíteme decirles, la falta de educación de mucha gente. No sé si los vecinos nos pueden decir por qué la basura está así de botada. Porque aparte de que tenemos hierbas crecidas enormemente, caminos de mal estado, la basura también ayuda a que el sector se vea en muy mal estado. Entonces, yo no sé, miren, hasta llantas, están botadas llantas, están botadas tereques. Yo no sé si esto es de los vecinos, vecinos, o sencillamente ya se acostumbraron a botar ahí, dejar ahí. Y nadie del municipio ni nadie ha hecho una gestión para poder mejorar el entorno. Así que es lamentable, realmente, Sofía. Te agradezco muchísimo. Aquí hay que poner no solamente una velita, yo creo que hay que poner varias velas para que este barrio sea atendido. A mí me da mucha pena. Es un barrio céntrico del sur de la ciudad. Y aquí es un trabajo integral que vamos a pedirle al nuevo alcalde, del alcalde Yunda, entre la cantidad de petitorios que estamos guardando este barrio. Ocho años para que les pavimenten, ocho años para que les den veredas, un mes para tratar de arreglar una cosa, un terreno que pertenece al municipio que no han ido a espacio público hace mucho tiempo a arreglar. En fin, así hay barrios en el sur, botados y totalmente desatendidos. El zonal parece que ni se entera que están por ahí. En fin, lamentablemente, por eso estamos nosotros, para ser dolientes. Por eso somos el primer doncierro de la comunidad, porque estamos donde el resto no está. Y sobre todo las cosas nos duelen solidariamente a lo que les pasa a estos vecinos. Haremos lo imposible para que este sector sea atendido. Así que ya les contaremos las cuestiones. Y claro, ese es trabajo para la nueva municipalidad.